En el Chile de fines de los 90 y comienzos de 2000, en una transición construida en los cimientos de la impunidad de los crímenes de la dictadura, Agustín Sinclair se propone una sanguinaria misión, hacer justicia con sus propias manos por el crimen de sus padres detenidos desaparecidos. Y en esta cacería se encamina por oscuras rutas de Santiago, Valparaíso, Coltauco, para dar con el paradero de antiguos oficiales de los aparatos de seguridad, sobre todo torturadores. Un thriller policial que cuestiona concepciones políticas, filosóficas y literarias es lo que vamos a encontrar, y encontramos de hecho, en la sangre que corre por sus venas. Donde una víctima se convierte en victimario, haciendo coexistir la venganza con la justicia. Y esta novela policial, inspirada en el secuestro de niños y niñas durante la dictadura, vamos a conversar con su autor, el escritor y periodista Francisco Marín Naritelli, que lanza este libro por amuleto, esta editorial parte de los perros románticos, como me comentaba. Francisco, bienvenido una vez más, y como decíamos fuera del micrófono, tanto tiempo, querida. Muchas gracias, Daniela, por la invitación nuevamente a este espacio atmosféricamente de living. Sí, ¿no? Estamos cómodos. Sí, súper bien. Y con color. Con color, colorido. Mira, y estamos nosotros muy combinados, curiosamente, de una manera sincrónica, con este terror y la oscuridad que se encuentran en la sangre que corre por sus venas, donde, de alguna manera, claro, nos remitimos a la época de la dictadura, de los horrores, pero también, sobre todo, donde se centra la acción de Agustín Sinclair en la primera década de la transición. Ah, y estamos hablando de los presidentes Freire y Ruiz Tagle, estamos hablando de Lagos, y estamos hablando de la mesa de diálogo, y por supuesto, al final, la detención y la impunidad de Pinochet. ¿Por qué volviste a esa época? Y te lo pregunto porque me parece interesante, con Marco Espinosa, productor de este espacio, periodista, comentábamos que cuando hablamos de la dictadura, vemos una generación de lo que se llamaban los hijos e hijas de la dictadura, pero que escriben más desde el trauma, desde el dolor de haber sido niños y jóvenes durante la dictadura, y quizás, cuando se habla de los crímenes, directamente, cuando se afronta desde la investigación periodística. Tu generación, tú que naciste en el 86, Francisco, tiene otra mirada, y tú le das una vuelta de tuerca a través de la ficción, a cómo hoy estamos todavía digiriendo lo que sucedió con la dictadura y las heridas que todavía tenemos. Cuéntame un poco ahí cómo es tu postura, porque siento que es distinta, ustedes la afrontan de otra manera. Interesante la pregunta, porque cuando pensé un poco en la elaboración de este libro en términos de temporalidad, digamos, temporalidad y espacialidad, la GAL 90 vino de frantón, digamos, creo que por un tema principalmente generacional. En esa época todavía había esta sensación de que se podía hacer justicia, pero que no había justicia. Hoy en día creo que el discurso está bastante más ampliado, digamos, hay un poco más de consenso, creo yo, espero que sí, en la actualidad, al menos desde el punto de vista gubernamental, institucional. Pero esta época en particular de la transición democrática reviste el problema de que muchos de estos torturadores, Pinochet a la cabeza, están vivos, están vivos y vivitos y goleando, digamos. Son parte de la sociedad. Son abuelos amorosos. Abuelos amorosos. Claro, el buen vecino. El buen vecino. Entonces creo que era muy interesante abordar esa época. Desde el punto de vista como de la escritura, claro, para mí creo que, de hecho leyendo la otra vez a Patricia Espinosa, digamos, en una entrevista que ya respecto a cómo se aborda la memoria, la memoria familiar y la memoria histórica, y cómo se producen estos encuentros, creo que era importante ver una mirada un poco, no desde un tono mucho más activo, desde el asesino, desde esta idea del justiciero, y no tanto de aquel que recibe, no aquel que vive el trauma o padece el trauma. Creo que me interesaba ese plano de la víctima victimario, más que de la víctima heredada, tanto de la víctima, digamos, de la dictadura directamente, o bien del trauma social que implica. Y creo que era interesante abordar esa mirada un poco más activa, digamos. Sí, es interesante que lo que dices es de la acción, porque es como una respuesta también desde la literatura frente a la impunidad, de alguna manera, ¿o no? Sí, yo creo que la ficción nos permite discutir de cosas que ojalá no pasen en la realidad, y en el caso que pasen en la realidad, al menos poder quizás hacer un poquito de justicia de alguna u otra forma. Yo sé que no es lo mismo, que no corresponde al plano material, pero sí ayuda y aporta también, creo yo, reflexión más allá del abanderamiento que uno pueda tener entre los personajes, digamos. De hecho, me comentabas fuera de micrófono, Francisco, que tú escribiste este libro hace un tiempo ya, por todo lo que implica la investigación, por la espesura de la temática, y por cierto, por los tiempos vitalicios, ¿no? Biográficos que uno tiene. Y es interesante porque tú lo escribiste antes de la conmemoración de los 50 años, por un lado, ¿no? Que fue solo el año pasado, evidentemente. Los libros se escriben en un periodo mayor. Y te coincide además con la pandemia, te coincide también con periodos donde, de alguna manera, hay una introspección que permite esta suerte de creatividad que rompe el esquema y la mirada que tenemos hacia la dictadura chilena, ¿no? Esta mirada, como tú bien señalabas, de una constante, yo diría, revictimización, no solo frente a la misma impotencia que produce la impunidad, a todos los silencios, o incluso lo que vimos el año pasado con un cierto negacionismo, cierto digo estadísticamente hablando, porque en realidad era bastante grosero de algunas voces que, incluso, ¿no? Los jóvenes republicanos ahora recientemente, reivindicando el golpe, como ellos lo llaman, el pronunciamiento. Acá hay un periodo que tú te tomaste también para ir reorientando, o tiene que ver más bien con lo que es un proceso creativo. ¿Cuánto va cambiando también la historia en este contexto actual? Sí, sí, de hecho, a ver, la primera escena del libro es la escena de este tipo, este personaje todavía embrionario que ve las noticias y ve la mesa de diálogo. De hecho, fue la primera escena que se vino a la mente, digamos, la sensación de rabia, de fastidio. ¿Puedes contarle un poco? Porque yo creo que no todos saben, y de hecho a mí me llamó la atención, porque hoy se te decía mi tesis de la mesa de diálogo de Derecho Humano, lo que fue esa instancia que terminó con Lagos y que me parece que finalizó ahí por el 2001, algo así, y que era una instancia que prometía, o al menos en lo simbólico fue inédita, pero quedó en nada, porque si nadie se acuerda de la mesa de diálogo. Yo creo que es parte de lo, un poco de los artificios de la política de ese entonces, tratar de hacer esta suma pacífica a través del diálogo, de la conversación, sentado así, simbólica y materialmente, en una mesa, diferentes autoridades, castrense, iglesia, gobierno, a nivel institucional, como el sentido republicano de Chile, que claro, y lo que dices tú, básicamente lo que quedó, ¿qué quedó de eso hoy en día? Mi tesis, lo único que quedó. Para poder también leerla, yo creo que es importante hoy en día. La verdad, nadie se acuerda. Nadie se acuerda, y lo interesante de esa escena, yo estaba chico, pero recuerdo perfectamente, esta cadena nacional, que da Ricardo Lago al país, mirando, además que Ricardo Lago, una figura súper, súper, súper compleja, porque el primer presidente socialista, después de Allende, así se, así se, así se conversa en el libro, así se conversa en el libro, entonces, para toda una generación, de los 90, la generación quizás de nuestros padres, era, bueno, por un lado el miedo, me acuerdo perfectamente, la campaña, digamos, que era la primaria, entre Saldívar y Lago, esta idea de, yo me acuerdo de haber visto un logo, Lago y UP detrás, como esta campaña del miedo, siempre presente, pero Lago fue completamente, el presidente de los empresarios, el presidente, digamos, amado, de las concesiones, de las obras públicas, entonces, fue un poco, un poco contradictorio, entonces, esta mesa de diálogo, en cierta forma, creo yo, que buscaba, equilibrar un poco, la balanza, entre pasado y futuro, creo que Lago venía con toda esta idea, del futuro, digamos, entre comillas, Era como la bisagra de esta transición, la bisagra, y creo que era como el punto final, en cierta forma, la mesa de diálogo, que no queda en nada, porque en realidad, la mesa de diálogo buscaba, tener más información, Sí, sobre todo lo detenido desaparecido, información, y por ende, hacer justicia, digamos, pero no quedó, ni en información, ni menos en justicia, entonces, esa primera imagen, surge ahí, y surge con la conexión, un poco del fastidio, de la rabia, de la molestia, de qué es esto, qué es esto lo que estoy viendo, porque, en ese momento, también, Lago habla de, un poco, recordando un poco a Elwin, en el discurso, en el nacional, esta idea de civil y militares, o no, integrarlos todo al país, y entender que somos parte de un país, que es básicamente el lema de la transición, digamos, del consenso. Francisco, bueno, violencia, dolor, sexo, lectura, harta lectura, y harta y muy buena música, de hecho, el playlist del programa de hoy, acá en Frecuencia Pública, va a estar en homenaje, a lo que nos convoca también, sonoramente, la sangre que corre por sus venas, bueno, violencia, entonces, dolor, sexo, lectura y música, son como, de alguna manera, siento yo, las arterias por donde pulsa esta sangre, que corre por sus venas, que puede ser tanto de Agustín, como, finalmente, de estos torturadores, que, comillas, se encuentran en su camino, y también como tópicos, ¿no? La venganza, la impunidad, la locura, de alguna manera, la disociación, este desborde, con todos los horrores también de la dictadura, y acá, quiero detenerme en algo que aparece, más adentro del libro, ¿no? Más de la mitad, nada más peligroso que una idea, y los buenos libros que contienen, digamos, muchas buenas ideas, como Crimen y Castigo, de Dostoyevsky, acá también hay un punto de inflexión, entre este personaje, que se llama Augusto Sinclair, que no es un hombre verdadero, y que tiene estos padres ficticios, Rafael y Marta, si no me equivoco, y estos padres verdaderos, que prácticamente son un nombre, en un memorial, que él no sabe muy bien, su historia, a propósito de los secuestros, y finalmente está muy disociado, pero este padre, digamos, ex militar, y que se yo, vinculado con la, con las mismas figuras, digamos, del horror, lo adoctrina, de alguna manera, y lo convierte, lo convierte en, victimario, de sus propias, de quienes fueron, convirtieron a su familia en víctima, no sé, datando un poco la vuelta, es muy curioso, lo que hace el padre, Rafael, con él, su padre ficticio, hablemos de los libros acá, y sobre todo, de Crimen y Castigo, ¿cómo se lo toma, Agustín? ¿Cómo se lo apropia? Yo creo que la, hay un ideario de, de, de la culpa, de la, de la redención, no menor, digamos, creo que la figura del padre, una figura, claro, uno a primeras, a primeras luces, lo puede ver como, esta figura autoritaria, y yo incluso pensaba mucho en, a mí me gustó mucho, Dostoyevsky, en otro libro, que los hermanos Karamazov, que este padre, pendenciero, autoritario, incluso, hasta libidinoso, digamos, esta figura de este padre, es contradictorio, que por un lado, carga, digamos, esta, esta idea, de lo, de lo, de lo, de lo patriarcal, y al mismo tiempo, carga esta idea también, de, de este, de este vínculo, que genera con este hijo, este hijo que no es su hijo, digamos, pero que al mismo tiempo, igual lo trata como bastardo, como bastardo, digamos, y, y este, este hijo que, como dices tú, que es verdad, que es muy perverso, digamos, que odie a los otros, y los otros son parte también, de su, de su sangre real, digamos, de, de su vida, de sus padres aparecidos, que es muy perverso, es una, es algo que yo creo que, que da para, para una, para largas discusiones, largas reflexiones, y, y cómo, cómo va disociando, Agustín. Eso quiere decir, la de oseciación, es muy importante. Porque, claro, al final, hay un, hay un, un odio por la figura del padre, pero también hay una, hay una, hay una mirada también, de qué es el padre, o sea, es, es la referencia que tiene, familiar, y, y hay un, una suerte como de respeto, y de emocionalidad vinculada a este padre, que, que, que creo que, porque uno podría decir que, narrativamente hablando, él podría haber hecho justicia con su padre. Claro. Pero no, no decide a su padre tocarlo, de hecho, ni siquiera, hay una escena donde conversan, tiempo después, donde le pregunta, qué tal todo, y, y él, Agustín, nunca lo critica, nunca se violenta con el padre, entonces, esta figura de, de intimidad, que, que, que es una figura, pero de intimidación también, porque eso, porque eso, una intimidad violenta de ese padre. Violenta, tal cual. Sí. Sí, es bien fuerte. ¿Cómo podrías perfilar, ya que estábamos hablando de esta disociación, que está muy presente, este vacío, y más que vacío, habla de la ausencia, como concepto él, ¿no? Omitir y asesinar, este abismo, lo ficticio, con millas, lo verdadero, pero es lo desaparecido, de alguna manera, y este desborde. ¿Cómo podrías perfilar, psicológicamente, al protagonista de, la sangre que corre por sus venas, Agustín Sinclair? Tuve, tuve hartas aprehensiones, con el personaje principal, principalmente, porque, hay que serlo, verosímil, verosímil, no caricatura, y hay que serlo también, que haya algún tipo de condescendencia, hacerlo querible, en algún punto, con lo difícil que es, con todo lo que se describe, y con todo lo que él habla, digamos, y como plantea, es un fanfarrón, y uno de los aspectos, tenía que ver con la infancia, evidentemente, quizá, no sé si, fue una solución fácil, o no fácil, digamos, pero, pero creo que la infancia, de hecho, hay una escena donde él, con este amigo Paco, que tiene su sobrino, y él se emociona, Paco, se llama Paco, claro, viene españolísimo, no sé por qué, estaba un poco, está bien, está bien, después aparece Benjamín, Benjamín, claro, y se, y empatiza, empatiza con este niño, empatiza también con la, con la nieta, de este, de uno de sus asesinados, digamos, y claro, como está vuelta a la infancia, a esta infancia, de no poder saber, de no poder entender, y también sentirse solo, abandonado, digamos, por esta familia ficticia, y con esta madre, que tampoco hace nada, digamos, que está como, como, como decorado, y creo que, que el desafío era eso, a mí me costó harto, digamos, poder armar las piezas, porque, a diferencia quizás, de otros elementos, de otros libros, no hay nada, nada de, digamos, de memoria, podemos ir personal, que uno pudiese decir, aquí me puedo tomar, para hacerlo más creíble, traté siempre de investigar, me leí estas, estas series de, Berlinger, de Ted Bundy, conversaciones con Ted Bundy, Jeffrey Dahmers, libros de psicología forense, perfiles, películas, documentales, libros también, también los crímenes de castigo, entre otros, y la verdad, el asesino, como tal, no es un personaje frío y calculador, como uno lo ve, o lo piensa, como, de manera, digamos, de manera distante, digamos, es una figura bastante compleja, incluso, en el caso de Ted Bundy, yo creo que, como, si hay un asesino serial, que yo decía, se parece, Ted Bundy, es un tipo encantador, maniaco, depresivo, entonces, en su etapa, digamos, maniaca, era un tipo encantador, sumamente atractivo, incluso, súper simpático, agradable, con histriónico, ante las cámaras, pero, en su base depresiva, era donde necesitaba saciar su perversión, y sus deseos de sangre, entonces, esa complejidad, era necesaria para construir a este personaje, y hacerlo un poco más creíble, digamos, porque, si no, más aún con el riesgo de que era un personaje en primera persona, claro, por ahí Gonzalo Contreras, un gran escritor y amigo, decía, bueno, la primera persona es una conciencia que nos habla, y esa conciencia tiene que ser verosímil, Exacto, sí, es Agustín, quien nos cuenta su propia historia, y la primera, las primeras, digamos, palabras, frases, párrafos, es súper fuerte, porque te vas con todo, te tiras a la piscina, que es básicamente, la descripción, de una situación, que pareciera ser, algo relativamente invasivo, pero no al punto, ¿puedo decirlo, no? ¿No podés polear? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué me dice? Me dice que sí, ya. Démosle. Un descuartizamiento, y a propósito del perfil, ¿no? O la personalidad del protagonista de tu historia, de tu novela, es interesante en esa complejidad, y eso para mí lo hace creíble, de las cosas como absurdas en las que uno se fija, porque hace una puesta en escena, también, hay ciertas veces como torpeza, pero luego cuando va recreando, recordando de nuevo esa escena, o no sé si es que vuelve, tiene unos escrúpulos más bien estéticos, no son los escrúpulos que uno tiene ni con las tripas, ni con la piel, ni con la sangre, ni con el horror mismo, eso también, ¿dónde te inspiraste? Porque me parece interesante, digamos. Yo creo que hay cierta como banalidad, digamos, la libertad necesaria, digamos, en el personaje, porque debe haber un contrapunto al error, no todo puede ser increchendo, digamos, tripa, sesos, sangre, una escena morbosamente, digamos, horrorosa, tenía que haber, no sé si es un elemento de banalidad, o de humor, en cierta forma, o de contradicción, pero eso le daba cierta, no sé, humanidad, porque, a ver, más allá de todo, todos somos escrupulosos, digamos, en alguna otra forma, quizás somos escrupulosos con la araña, somos escrupulosos con, no sé qué, la suciedad, o lo que sea. O lo que consideramos feo, incluso, ¿no? Entonces, creía que ese elemento podía ser, digamos, de hecho, hay una parte que sí coincido con el protagonista, que es con las ciruelas, digamos, que parecen sangre. Sí, exacto. Entonces decía, me parece interesante esa imagen de las ciruelas aplastadas, yo de hecho tenía cuando chicos, digamos, clásicos, los árboles esos, ciruelos, digamos, salvajes. Salvajes, los pisas que iban a echados, y desde chico tenía esta sensación de, esto parece sangre realmente. Dije salvaje, pero era silvestre, pero por la asociación con lo salvaje de la escena. Claro, sí, me llamó la atención, de hecho, me quedé pegada también en esa descripción. La música es fundamental, de hecho, está cantando frecuentemente ahí Agustín Sinclair, así que te dejo a ti que presentes esta exquisita canción, que ya sabes seguramente cuál es, porque es la única de esta banda, The Animals, así que presenta la canción para que la escuchemos. Bueno, les comparto esta canción fantástica, no quiero ni siquiera mencionarla, quiero que la escuchen, y que la sigan y piensen también, si pueden leer el libro, lean, escuchan esa canción, pensando en qué momento del fragmento está narrado. Vamos y regresamos acá en Frecuencia Pública. Y estábamos escuchando ahí The House of the Recent Sun, The Animals, que yo diría como la banda sonora también de esta novela policial que nos entrega Francisco Marín Naritelli, bueno, un thriller, la verdad, La Sangre que corre por sus venas, que ha editado Amuleto. Y hay muchas canciones en realidad, bien espectaculares, tienen muy buen gusto, comparto el gusto, dijo la patúa, y también la lectura, a propósito de lo que hablábamos al inicio, de las ideas que puede albergar, o cómo las puede interpretar, citando en este caso, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Francisco, acá también, antes de que nos compartas un poco la lectura de tu propio libro, me llamó la atención, que no sé si fue consciente o no, te lo pregunto, las profesiones que están en el libro. Porque por un lado, claro, la abogacía o el derecho que no ejerce, que es lo que estudia en Valparaíso Agustín Sinclair, la ejerce, digamos, a su manera, el concepto de la justicia. Antonia, periodista, con sus amigos ahí, grupetas que aparecen al final, que, digámoslo, idealistamente estamos hablando con el concepto de la verdad, ¿no? Y esto de ser barmano, tener un bar, que finalmente es a lo que se dedica ahí, bien generoso, Agustín, con sus amigos, uno podría decir el desborde, el olvido, ¿no? A propósito de lo que produce también el alcohol. ¿Eso fue premeditado? Sí, sí, la referencia de la abogacía, bueno, yo también estuve de derecho un año, no, me retiré, sí, al término del primer año, y me llama mucha atención, digamos, la, el, el, el prestigio de la carrera, en virtud también, y del momento histórico en que transcurre la historia, digamos, esta idea de poder hacer justicia, a través del mundo del derecho, a través como, de ser un abogado, como, como el defensor de la, de la, de los más débiles, de las víctimas, cosas que él descubre, y, que no, que no es posible, digamos, más allá de todo también, hay una parte que dice que, claro, hay un, hay como una zona como de tristeza, como de fastidio, de, de no verse encerrado entre cuatro paredes, digamos, revisando papeles, entonces, también está el hecho de la burocracia, digamos, de las, de las proyecciones. Con peruismo también, creo que, siempre uno que viene de la Universidad de Chile, también acá en la USACH, la vocación pública, y, claro, uno piensa, TVN como el canal de todos los chilenos, cosa que es bastante discutible. Ese es el lema, claro. Es el lema. Entonces, claro, y más aún en esa época, digamos, de comienzo de la transición, de la Cal 90, hay una, una idea de que, hoy en día, llegó la, llegó la democracia, llegó los tiempos buenos, digamos, y las cosas van a ser diferentes, y en realidad, poco andar se descubre que no es así. Entonces, yo creo que esas dos, dos profesiones encarnan la frustración, el derecho y el periodismo, digamos, de no poder hacer más, de lo que, digamos, la institución, digamos, o el país requería en esa época. Y Agustín es crítico hacia el periodismo, de hecho. Es crítico, claro. Lo menosprecia. Menosprecia, claro, y un poco, hacerse cargo un poco del prejuicio que se dio hacia el periodismo, esta idea del, del, del mar de conocimiento y el centímetro de profundidad, digamos. Claro, pero, pero en realidad, ahí toma un poco el prejuicio que se tiene generalmente de la gente, y lo encarno en la voz del, del protagonista, de Agustín, digamos. Y estos amigos. Y divertido, porque tú también eres periodista. Soy periodista. Claro, sí. Claro, claro. Es reírse de uno mismo. De uno mismo también. Y respecto al bar, yo creo que, yo era el deseo todo, tener un bar. Claro, sí, total. O me divertía también. Yo por lo menos, porque es harta pega, y no soy buena para trasnochar, yo me encantaría tener un amigo tan generoso. Eso sí, eso te lo, te lo concedo. Y a propósito de amigos o de afectos, la relación del protagonista con Antonia, que básicamente hay mucha complicidad, y en las primeras partes, y luego ahí tienen que leer el libro, pero es justamente leer y follar, ¿no? Básicamente, y hay mucha conexión. Son dos placeres que comparten con una inusual complicidad y vehemencia, ¿no? Hay poco tabú, y acá, por ejemplo, el sexo a veces está intermediado por un dildo, con fantasías, donde un tercero los penetra a ambos, y hay una conexión fuerte ahí, que no sé si colinda con la violencia, pero tiene esos, no es tan romántica, digamos, ¿no? Como arquetipo, o como uno, algunas personas se piensa en la sexualidad. ¿Qué rol juega para ti este personaje, Antonia? Que obviamente después vemos otra capa, otro nivel de complicidad con Agustín. Creo que Antonia representa como un contrapunto, quizá no un contrapunto del punto de vista ideológico, pero sí un contrapunto del punto de vista como de este personaje que se desenvuelve de una manera totalmente misteriosa para Agustín. Entonces, me interesaba mucho porque creo yo que, lo comentaba otra vez, digamos que el ego nos vuelve muy torpes. Entonces, Agustín es un personaje muy egocéntrico, por ende no ve, no lee al resto y menos lee a Antonia. Entonces, Antonia aparece como una zona de misterio y nebulosa, y creo que era necesario, digamos, cortar un poco la narración a la mitad, incluir estos párrafos prescindibles, o esta narración distinta donde aparece Antonia, y ahí dice, Antonia debería ser la narradora de esta historia. Y algo que me discutí, algo que pensé harto, creo que hubiese sido muy interesante. Bueno, así se dio la escritura, pero creo que Antonia tiene un rol muy importante. Pensando un poco, yo no sé, me viene a la mente este libro de Doña Lucía. Ah, ya, sí, de Alejandra Matus, o de Macbeth. Perdona, es como la inteligente de la historia, ¿no? Claro, sí, sí. No es que sea tonto, Agustín, pero es como que representa una inteligencia, un tipo de inteligencia. Exacto, sí, yo creo que Antonia es la que, claro, porque también su historia es muy potente, la historia del papá que se suicida, digamos, en la bañera, y esta madre un poco, digamos, católica, un poco inquisitiva que tiene, digamos, entonces, esa forma de ser de ella súper, digamos, mucho más cuadrada, mucho más, digamos, contenida que Agustín, digamos, que este fanfarrón, me parecía muy interesante. Entonces, y la aproximación que ellos tienen, digamos, a través de la lectura, como esta educación sentimental de los libros, de hecho, fue una lectura que a mí me pasó, y me, Eugenia Pravobasi, una gran amiga, escritora chilena, que es un libro que aparece acá, que es de La Venca Drácula, El Sabre de un Hombre. Ah, sí, sí, sí. Y ahí, de hecho, con ese libro surge esta idea de ligar lo sexual con la muerte, el descuartizamiento, digamos, esta idea de que no, no es un acto... Eros y Tánatos. Exacto, hay un deseo en la muerte, hay un deseo, digamos, bueno, en el caso de La Venca Drácula es diferente, porque ahí... El sabor, ¿cómo era el sabor? El sabor de un hombre. Ahí la protagonista se come. El literal, exacto. Se lo come literalmente. Sí, 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 canibalismo. Canibalismo puro. Acá, claro, el libro no llega a eso, evidentemente, porque no se da por... Pero se busca la fusión igual. Se busca la fusión, se busca la fusión, y esto es una idea un poco, no sé, un poco como mítica también, una idea muy mítica de esta conexión, que la única conexión profunda es la fusión, digamos, no existe esta comunión de las mentes por separado, y a través de la sangre, por eso quizá el título La Sangre que Corre por Sus Venas, queda en este grado de ambigüedad, si se refiere, digamos, a Agustín, digamos, a Antonia, o bien a toda una nación. Sí, sí, es bien interesante ese cambio, incluso como de estilo, de la parte final de este libro, La Sangre que Corre por Sus Venas. Ya vamos a dar lectura, pero para no perderme en el tema, los otros personajes. Hay conversaciones que me parecen muy de estos tiempos, respecto al género, respecto al matrimonio, respecto a los proyectos de vida, o lo que es ser adulto, y no solo de las lecturas, que también se conversa sobre ciertos personajes. Por un lado, solo entre los amigos en el bar, tanto Paco, que tú lo nombrabas, como Benjamín con Agustín, y quizás otros que están dando vuelta por ahí, pero luego con los compañeros, que ya es una mesa, digamos mixta, de hombres, mujeres, distintas visiones, digamos como puntos de vista, estos amigos que encuentro, que son unos pelotudos, Agustín, que son los periodistas. Ahí me pareció súper interesante, porque ahí sí que nos lleva, a pesar de que esto está ocurriendo, ahí te adelantas un poco, pero me parece interesante, porque estamos hablando de la década del 2000, 2000 y tanto, o no sé si ese es el momento presente, 2024, pero es una visión de ahora, es una reflexión de ahora, que todavía está, aunque aquí se muestra un poquito más como, las semillas, de cómo nos pensamos en los roles, o en la sociedad. Cuéntanos un poco también la injerencia, la oportunidad de esa conversación de bar. Yo creo que, ante todo, a mí me fascina mucho en la escritura, poner a los personajes conversando, bien cortasareano en ese aspecto, digamos, me gusta la conversación, me gusta que, porque la otra salida es que el narrador, intervenga con su reflexión, pero me parece un poco tedioso que sea así, entonces la conversación, se van generando, digamos, ciertas discusiones que son atingentes, y obviamente eso es deliberado, o sea, tenía una intención de poder abordar temas, que evidentemente son contingentes, que están en la palestra pública hoy en día, y que cada personaje pudiera asumir una posición distinta, digamos, con los matices correspondientes, y que se diera esa conversación, que siento yo que a veces no se da, a veces públicamente, y creo que la literatura permite, digamos, esas disquisiciones que son tan relevantes. Y los bares. Y los bares. Y los bares, a propósito del contexto, del lugar de donde se da. Sí. Absolutamente. Es muy creíble que se dé en los bares, ¿no? Sí. Bueno, y todo lo que pasa también cuando uno se va ahí, de algo que pasa ahí. Exacto. Muy diferente a una red social, por ejemplo, que hay una polarización mucho más fuerte que en un bar, donde el hecho de verse al ojo, aliviera un poco la carga. Exacto. Exacto. Absolutamente. Dentro, bueno, vas a leer algo, y solo quiero comentarle también a los auditores de Frecuencia Pública, Francisco, que me parecen que son casi unos pequeños haikú, los títulos de las tres grandes partes, de los tres grandes capítulos de este libro, ¿no? Yo una vez vine a dar, pero el campo se incendió. Ese es el primero. Luego, ¿la vida y la bondad? ¿O la muerte y la maldad? Son dos grandes preguntas de finalmente contrapuestos o una visión binaria que solemos tener los seres humanos. Y por último, ¿sólo el ojo de un niño le teme a un diablo en pintura? Ese es el que más me gustó como título. ¿Qué nos vas a leer? De la parte del fragmento de Antonia, digamos, que corresponde como al segundo capítulo, hay una, me parecía interesante, digamos, un discurso o una reflexión o una narración un poco más poética dentro de tanta sangre. Y hay esas lagunas o esos remansos de alguna manera. Esos remansos que, claro, permiten cierta pausa pero al mismo tiempo permiten de alguna forma ampliar un poco como la reflexión, digamos, también incluso desde el punto de vista del lenguaje creo que es importante como hablamos del lenguaje dentro de lo literario, este es el capítulo 27 digamos tú sabes cómo son las cosas una entra en la vorágine y es casi imposible darle un cesa al fuego aunque a veces la maquinita intelectual arrecia y complota ¿de qué sirve si apenas advierte las sutilezas, las miradas, el movimiento oculto de las manos bajo la mesa? apretar los dedos tocarse los nudillos como para saberse ahí, presente con la conciencia del cuerpo su memoria cada uno de sus dolores es que el macho gabrío vive castrado de emociones atados a saberes aprendidos levanta un discurso progre y aunque éste puede braviar con la revolución tras tocar los límites y exacutar los horarios con violento arrojo vive guarecido seguro de su circunferencia estrecha la opacidad no es negrura de realmente dejar tras de sí toda la luz posible para hacer de la noche todas las noches no se llega a la transgresión solo desde la abstracción de las formas conjuradas el mismo equilátero que te enseñaron a repetir hasta la saciedad como evitar una lengua muerta pretendiendo que es posible una multitud y acaso un espacio ¿de qué sirven las nomenclaturas? ¿de qué sirven las hazañas que nos borraron de la historia? bueno, si no es inteligente realmente sabia o profunda de alguna manera ve las profundidades el personaje de Antonia de La sangre que corre por sus venas de Francisco Marín Naritelli que nos acompaña esta tarde en Frecuencia Pública quería preguntarte también y gracias por compartir la lectura y para que también la gente se diera cuenta y escuchara de tu propia voz la cadencia la literatura también que hay en el libro ¿cómo sientes también como lo que se está viviendo ahora lo que vivimos hace 5 años sin ir más lejos con el estallido de hablar del enemigo interno por otro lado también de estos miedos atávicos que hay por un lado hacia el comunismo o el socialismo que muchos por ignorancia lo meten en el mismo saco a propósito de lo que fue también el gobierno de la UP y la figura de Allende que tú lo replicabas de lo que pasó obviamente con Lagos en su minuto después nos dimos cuenta que en realidad era otra cosa más allá de la performance del dedito ¿no? de enfrentar a Pinochet y cómo también vemos esta juventud republicana vemos Donald Trump con un triunfo aplastante y que es algo que lamentablemente es un fenómeno mundial lo vemos con la impronta de Bukele lo vimos con Bolsonaro lo vemos con Milley para no ir tan lejos y eventualmente te pregunto ¿crees que se lo podríamos ver con un cast? y esto te lo pregunto porque tiene que ver como con donde nosotros nacimos tú eres más chico que yo pero la sociedad chilena estaba dividida en el sí y el no cuando estaba la oportunidad pero antes también eran callados o no los que estaban a favor de lo que había sido el derrotado y derrocado gobierno de la UP y luego cómo tú te enfrentabas a la dictadura que algunos llamaban el gobierno militar era así no había término medio y creo que ahora estamos un poquito en esa misma oscilación y creo que en ese sentido también tu libro a propósito de la acción que tú hablabas desde el inicio es como que a través de la ficción comillas fantasía podríamos ver otras posibilidades no sé qué te dije subí para el árbol y me puse a saltar en varias ramas como suelo hacer toma lo que quieras rescata lo que quieras mira otra vez estaba revisando una entrevista de la tercera del hijo del nieto de Raúl Hoss que fue comandante de Nauschwitz y empecé a investigar me gusta mucho la historia de la segunda guerra mundial digamos de los nazis del nazismo empecé a ver el documental y algo que tienen los alemanes que no tienen acá en Chile es que una y otra vez se enfrentan a su memoria a memoria histórica pero también memoria personal memoria los vínculos ahí en el documental se junta una sobreviviente del holocausto con el nieto y el hijo del comandante de Auschwitz que quizás fue uno de los principales genocías de la historia de la humanidad en el caso de Chile también leía un libro de Constanza Michelson de Nostalgia del Desastre la voy a entrevistar por ese libro me acaba de llegar de la Constanza me encantó es del año pasado me parece del año pasado sí el concepto de crueldad que ella dice la crueldad no es un odio intenso hacia un grupo judíos homosexuales digamos comunistas no digamos la crueldad es una categoría del pensamiento cuando establecemos una distinción entre buenos malos humanos infrahumanos entonces yo creo que lo que se ve en Chile y lo que se ve en el mundo contra los fenómenos digamos de populismo de derecha es la contratación de la separación y el no reconocimiento del otro y eso es algo sumamente trágico como humanidad pensar un poco que los mínimos de la segunda guerra mundial de la carta de la nación unida digamos de los derechos está totalmente puesto en cuestión vemos el caso de Trump que no le importa no le importa salió en alguna entrevista alguien de Virginia de la América Profunda y decía bueno no me importa su vida privada no interesa que nos dé trabajo condenado condenado 34 cargos condenado es impresionante entonces eso nos está hablando de qué mundo estamos viviendo y sumando con la frivolidad yo creo que estos jóvenes republicanos y de hecho uno de estos jóvenes creo que es uno de los concejales electos de Ñuñoa que pateó ansió fotografías de la detenida de la detenida de la versión ah sí esos memoriales que había en el espacio público y esta idea de esta crueldad basado en una idea de que los buenos y los malos obviamente no interactúan la falta de diálogo la falta de reflexión la falta de honestidad intelectual también es tremendo y ahí cuando viene eso viene también la frivolidad la banalidad y eso es algo súper triste digamos de las sociedades contemporáneas hemos perdido la capacidad de la memoria pero la memoria no la memoria como relato porque cuando uno habla de la memoria y habla de la institucionalidad uno se olvida también de la memoria del vínculo que establecemos entre las personas en la familia con los amigos en el trabajo esa conversación respetuosa se ha perdido que es básicamente el sentido de la democracia en un sentido mucho más profundo y lamentablemente estamos en un contexto muy polarizado muy polarizante y donde no solamente ni siquiera hay conflictos negamos al otro y eso es algo tremendo Francisco te voy a aprovechar porque de recomendar seguramente lo conoces tiene un par de años este documental chileno que justamente hace el ejercicio contrario de lo que tú nombrabas y que lamentablemente vemos como generalidad que no se junta finalmente estos que representan no solo posturas diferentes sino antagónicas de los buenos y los malos con ese reduccionismo que es Bastardo de Pepe Robano donde él además es hijo de un torturador de un militar él es de izquierda de hecho compañero mío de la universidad es cineasta no solo periodista y pertenece a esta agrupación argentina de hijos e hijas de que se llama desobedientes algo así de genocidas que ellos no es que desconozcan a su padre pero dicen mi padre es un torturador si en realidad voy a decir madre pero en realidad la mayoría son hombres así que mi padre es un torturador mi padre fue un jerarca mi padre X pero yo no no comparto esa sangre que corre por su fe en términos de la crueldad y es bien interesante así que te voy a ir el dato y se lo aprovecho de dar también un montón de premios a nuestros auditores bueno solo preguntarte porque sé que estás con otro proyecto y además estamos terminando el programa el secuestro de niños y niñas tanto guaguitas días semanas por lo generalmente muy chiquititos digamos que no tienen recuerdo acá está presente pero como sin bajarle importancia como un dato biográfico porque lo que vemos en realidad son las consecuencias las consecuencias de la disociación del daño del secreto de cuando te enteras lo que te pasa en fin qué sé yo lo que puede pasar cómo te puede quiebrar como en esas películas que se llamaba fragmentado te interesa vas a abordarlo más profundamente lo has hecho lo que es esta temática que es algo que vemos muchas veces algunos reportajes de periodismo de investigación profundo pero no se ha tomado desde la literatura siento yo con la profundidad que merece y tú lo haces con las consecuencias creo que podría ser un 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 trabajo muy interesante y yo en general trato digamos de no persistir digamos en las temáticas tratar de ir cambiando pero creo que desde el punto de vista de la literatura y más aún del periodismo creo que es fundamental para la sociedad digamos poder abordar yo creo que mientras más se hable mientras más se escriba mientras más se filme había una discusión respecto bueno si esto ya pasó esto ya ocurrió ya sigamos adelante con toda la banalidad y frivolidad del mundo y frivolidad del mundo pero pero al contrario hay que seguir digamos discutiendo seguir hablando seguir seguir viendo ahora estoy embarcado por ejemplo en un proyecto de novela de terror digamos que saltar de género en género igual esto es de terror o sea es policía tiene varios o sea no es únicamente o que lo podemos poner solo esa etiqueta esa gran etiqueta porque igual hay terror pero tiene otras cosas sí es venganza más que nada la idea del miedo de los vínculos familiares también el horror que aparece digamos como un poco lo que dice María Enrique que los fantasmas son nuestros traumas digamos entonces por ahí estoy abordando quizás quizás vuelva de alguna u otra forma pero no tanto la intensidad de este libro en particular este tema del secuestro de niños y niñas no solo en nuestro país sin duda sino a propósito de varias dictaduras y no solamente cuando también hablamos de tráfico de niños de personas me hace pensar en una de las frases de tu protagonista de Agustín Cicler entre la monstruosidad y la ternura que no solamente son opuestas pero vinculadas también a que tú te robas a un ser humano le quitas el derecho a vivir en su familia pero de alguna manera también le puedes entregar amor hay una situación ahí bien compleja ya se nos pasó el tiempo volando todos invitados a leer esta nueva novela de Francisco Marín Naritelli la sangre que corre por sus venas que sacó Amuleto que es parte también de los queridos perros románticos y ya y esta canción querido Francisco y muchas gracias por haber estado con nosotros preséntala tú muchos creían que era de Nirvana estoy dando una pista vamos a escuchar la clásica de David Bowie porque ya escuchamos al inicio a Nirvana así que preséntala como corresponde te acuerdas como se llama te doy el torpeo yo tengo muy mala memoria muy mala memoria muy mala memoria y con esto te despido la segunda David Bowie para que presentes la canción muchas gracias Francisco un placer leerte y tenerte nuevamente acá en la radio muchas gracias Anela también por la invitación y por la conversación bueno de Bowie este temazo temazo Mango who sold the world